Colombia fue elegida como país sede del próximo Campeonato Mundial de Fútbol Sala FIFA a realizarse en el año 2016. La notificación oficial fue entregada al país en el marco del 63º Congreso del Máximo Organismo del Fútbol que se llevó a cabo en la Isla de Mauricio. El gran desempeño de la selección de Fútbol Sala en Tailandia 2012, donde terminó cuarta, y la existencia de la Liga Argos Futsal fueron algunos de los aspectos tenidos en cuenta. Las ciudades donde se disputará el torneo será en Bogotá, Bucaramanga, Ibagué, Neiva y Villavicencio. Escenarios inspeccionados el pasado mes de abril y mayo por Jaime Yarza y Marian Smith, veedores de la FIFA. De igual manera, el ejecutivo de la FIFA agradeció el interés mostrado por diversos países para acoger próximas ediciones de la Copa Mundo de las categorías inferiores sub-20 y sub-17, cuyas sedes se determinarán en diciembre del presente año.